Muy buenas tardes. Les saluda Judit Ruizelli desde Ecuador. Mil grullas por la paz. Un J.B. en espejado octasílabo. Su título, El cambio. Cuánto anhelo mi Ecuador, vuelvo a ti tu resplandor. Tengo sed de hablar, sentir, vivir, contemplar el tiempo, paz despertar, semillas del bien sembrar. Sed de un especial mañana, niñez feliz, mente sana. Vibrar con conciencia, terror y violencia desterrar, patria, serás soberana. Y rijan con mente sana, fiel precepto sin errar, decir feliz, mi Ecuador. Si el hombre bondad emana, repique toda campana. Bombos, clarines sonar, del carche al macará. Estar y ser alma libre, hilar contentos al verbo amar. Y llevar cultura, lector, leer libros sin temor. Con mucho cariño desde Ecuador, Judit Ruizelli.